Hola chicas, espero que estén muy bien, este es mi video de favoritos, espero ser más rápida para no pasarme del tiempo y no tener que editar muchísimo, entonces voy a empezar, si no se escucha bien, pónganse audifonitos y les juro que con eso se mejora muchísimo la calidad del sonido, voy a hacer todo lo posible por solucionarlo en mis próximos videos, pero bueno, voy a empezar con mis productos favoritos de ojos y son básicamente no se cuantos, quería empezar por un color de la paleta de Coastal Scents, la Warm, es este color de aquí que como podrán ver ya me acabé, ya lo que queda ahí ya no lo puedo usar, cuando se me acabó fui muy infeliz, es un color como piel duraznito mate y entonces en la marca de Criolan conseguí esta sombra, esta la venden en el DF, en Artist City, si buscan en internet Criolan viene donde lo venden, es una sombra super suavecita, muy bien pigmentada, ahí está, el color, el color se llama Beach, es una sombra mate, pigmenta super padre y la usé como de highlight natural para difuminar sombras y demás, cuesta 220 pesos y tiene 3 gramos, entonces está super bien, otro de mis favoritos, bueno las sombras individuales de Bisú, todos saben que las amé, que me gustaron mucho, pero no tengo ningún color como super favorito, así que diga, lo uso todos los días o lo usé muchísimo, no, pero en cambio este, el cuarteto en general, les comenté que no me había gustado, pero este colorcito de aquí, es como un color, un piel cafecito, que tiene unos destellitos, la cámara no los está alcanzando a captar, pero bueno, esta es la única sombra del cuarteto que vale la pena, pigmenta decentemente, es ese color, siguen sin verse los brillitos, pero porque son muy sutiles, la verdad es que en el párpado queda super bonita, y me gusta mucho, es el único cuarteto que he probado, quedé sin ganas de volver a probar otro, pero bueno, otro favorito de mis ojos, que fue como el más favorito de todos mis favoritos, es la Naked Palette de Urban Decay, no la iba a comprar originalmente, finalmente me decidí por ella y no me arrepiento, la verdad es que el negro y el gris, nunca los he usado, prefiero otros, pero en cambio todos estos, la verdad es que los usé muchísimo todo este año, la compré en octubre, todo octubre, bueno, el 22 de octubre la compré, el resto de octubre, todo noviembre, la estuve usando como loca todos los días, no usaba otra cosa que no fuera esto, y cuando quería variar, a lo mejor usaba otras sombras, pero terminaba siempre usando uno o dos colores de esta paleta, cuesta 620 pesos, la consiguen en Sephora, que está en Antara, o ya hay uno en Interlomas, y la verdad es que está buenísima, me gustó mucho, también de ojos, usé, bueno, para las cejas, estuve usando esta sombra de MAC, en Charcoal Brown, es una sombra mate, café, tal vez sin ningún chiste, y seguro pueden encontrar alguna buena sombra, pero bueno, esta fue la que yo estuve usando, y me funcionó genial, para eso, para sellar delineador y demás, también compré, este delineador de MAC, es un Eye Pencil, en el tono es Coffee, es este color de aquí, la verdad es que lo tallé, pero es un café tirándole a negro, que eso es lo que me gusta, no quería un café con tonos rojizos, entonces, este es muy bueno, se puede difuminar, y una vez que se fija, a mi Dios Padre lo mueve, y mi rimel favorito, fue este, lo compré en un tianguis, me costó 50 pesos, y es el Cajal Extension, Cajal Extension, con silicón, de la marca es Shaeri, el bote es Waterproof, bueno, el bote es la fórmula, solo no me gusta, que se queda como mucho producto, aquí, en la parte de arriba de la varita, pero la forma del cepillo me gustó, es muy húmeda la fórmula, entonces, luego si se te puede pasar, pero ya una vez que te la pones, no se te difumina, ni se te corre, ni nada, y la verdad es que le da buena longitud a las pestañas, las separa bastante bien, y les da volumen, me gusta mucho, y bueno, por 50 pesos puedo sobrevivir a eso, y bueno, pasando a otro tema, tengo dos bases favoritas, bueno, tres, la que me recetó mi dermatóloga, que vi hace un mes, y de hecho ya tengo que ir con ella otra vez, es esta de Clinique, es la Antiblimish Solutions, mi tono es el 9, Fresh Honey, la verdad es que me deja la piel muy bonita, creo que ya reformularon las bases de Clinique, porque ya no me queda rosa, antes me quedaban rosas, y por eso dejé de comprarlas, y antes de que me prohibieran usar alguna que no fuera Clinique por mi tratamiento, usé esta, la Ultra Foundation de Criolant, estas son 15 gramos, cuesta 500 pesos, en Artist City, y ahorita como que se calentó, y se ve muy grasosita, pero no es tan grasosa, es como en crema, el tono es Light Olive, es de cobertura completa, cobertura total, y me gusta mucho, es así, hay que sellarla con maquillaje, con polvos translúcidos, para no verte grasosa, pero es muy fácil de aplicar, y la otra es la Fit Me, en mi tono es el 225, mucha gente odio esta base, pero a mi la verdad me gustó muchísimo, si me dejaba un poco brillosita, como de aquí, igual para gente con piel muy grasa como la mía, no es la mejor, pero a mi me gustaba en general como se me veía, me pasaba un papelito y la sellaba, y me funcionaba bastante bien, aunque si me daba más brillo a la cara, pero porque esta no es matificante, pero el color me quedó perfecto, la cobertura era de ligera a media, y me pareció una muy buena compra, me gustó muchísimo, cuando puedo usarla la voy a volver a usar, en cuanto a blushes, mis dos favoritos, no fueron de MAC, no fueron de NARS, no fueron de Chanel, no fue de nada de eso, la verdad es que fueron bien baratos, el tono es muy parecido, uno es de Jordana, y el tono es Toast, que es este color que se ve como, cafecito piel, y el otro, es este de Bisú, que el tono es el 9, como dije ya en un video anterior, este es el dupe para Darkly My Dear, de la colección de villanos de MAC, este lo pueden encontrar en 25 pesos aproximadamente, en su tianguis de preferencia, y el de Jordana en 30 pesos, aunque si van al centro, bueno el de Jordana igual, creo que es más o menos el mismo precio, aquí están, este es el Toast, y este es el de Bisú, aunque aquí se ven muy cafés, la verdad es que de este color, yo me ruborizo, entonces me quedan muy naturales, me duran puestos todo el día, la única diferencia, es que el de Jordana es mate, y el de Bisú es un poco Frost, pero no muchísimo, de hecho casi no se ve, se ve muy natural, y bueno, son muy baratos durante todo el día, me gustaron mucho mis favoritos, y ya casi para acabar, están mis productos de labios favoritos, el primero es este Carmex, es para los labios, es un tipo labello, lo conseguí en 30 pesos en Liverpool, pero igual lo pueden encontrar, a lo mejor más barato en otro lugar, originalmente había probado, el que viene como en un botecito, pero este, como es muy grasoso, me costaba muchísimo trabajo, agarrarlo con el dedo, y ponérmelo, era un desastre, entonces conseguí este, es así, le da mucho la luz ahí donde está, bueno, es como amarillo, pero pinta transparente, huele un poquito a menta, y si los tienen muy partidos, les puede arder un poco, pero los deja muy bien, me lo pongo todo el tiempo, este, también de labios, este creo que lo mencioné, en mis favoritos del 2010, que es un lipstick de Clinique, el, Bordershine Lipstick, en el tono 419, First Love, es mi tercer tubo, es lo que traigo puesto ahorita, se ve muy natural la verdad, solo da como un ligero tono rosita, y un brillito, y creo que se puede usar, casi para cualquier cosa, este, ahí está, es ese como brillito, humecta muchísimo los labios, y, lo uso también como loca desquiciada, creo que lo mencioné el año pasado, este, cuando fui de viaje, salí de mi casa dos meses, fue el único labial que llevé, porque no quería cargar muchísimo, y, según yo no me gustaba, me lo estaba acabando así como, ah, porque, me lo compré con un monedero electrónico, el primero que tuve, y después llegué a mi casa, y me di cuenta que, no era una cosa del otro mundo, porque, yo se veía, así nada más el brillito, pero, después cuando vi mis fotos del viaje, me fijé y dije, ¿cuál lipstick traía ahí? y me acordé que era este, y ya voy y les digo, en mi tercer tubo, me encanta, mmm, también, es este de MAC, el Angel, el día que lo compré, se me cayó y se me rompió el tubito, entonces lo tuve que pasar aquí, pero, también cuando no traigo puesto, este, o el que les voy a enseñar, siempre traigo este rosita, además, ya saben que yo amo a Jimena Navarrete, y, me gusta mucho su look, y estoy, casi segura, que si no es este el color que trae, es algo muy parecido, lo uso para salir de día, para salir de noche, para todos lados, con smokey eye, la verdad, este color, se los recomiendo mucho, si no quieren gastar, 250 pesos en esto, o más o menos, un color favorito, es el brown with it, de los color sensations, de Maybelline, es muy parecido, y bueno, finalmente, de labios, es este, lipstick de Bisú, es el número 24, lo busqué como loca, por este, es que fui a dar al centro, encontrarlo, y es, este color, entre rosa y cafecito, como color labio, es súper cremosito, dura mucho puesto, no reseca, y se rumora, que tiene filtro solar, y vitamina C, vitamina E, y el empaque, pues no me parece feo, me parece bastante decente, y me costó 6 pesos, en el tianguis, de su preferencia, lo pueden encontrar, según donde vivan, aproximadamente, entre 10 y 15 pesos, o si van al centro, en eso, y bueno, ya casi para acabar, porque ya me queda poquito, es, este body mist, y el perfume también, de Victoria's Secret, en Sexy Little Things Noir, no me gusta mucho hablar de perfumes, porque no sé describir olores, pero huele muy muy rico, pruébenlo si pueden, y, el, gel de manos, de The Body Shop, cuesta 50 pesos, hand cleanser, este lo tengo aquí, en mi tocador, para cuando me maquillo, es de fresa, y en mi bolsa, siempre traigo otro, que es el Satsuma, que es como de naranjitas, y, también de mis favoritos, fue mi, Bubble, bottle, Bubble Water, que esta, es una botella, perdón, es una botella de agua, y lo que trae aquí, es un filtro, con carboncito, o una cosa así, el punto es, que puedes rellenar tu botella, este, no me acuerdo cuántos litros, este, o más o menos, son cada dos, tres meses, los que hay que cambiar el filtro, y la llenas en cualquier lavabo, entonces, y con esto, además de ahorrar dinero, en botellas de agua, ayudas al medio ambiente, lo cual está súper padre, y la puedes llenar en cualquier lugar, cuando te deser, es medio cara, cuesta como, 250 pesos la botella, con el, filtro, y cada tres meses, hay que cambiar el filtro, que es esta cosita, el filtro cuesta, 185 pesos, pero, bueno, si tomas mucha agua, como yo, gastas menos en esto, aunque de un solo trancaso, que en muchas botellas de agua, y, bueno, no hubo gloss favoritos, a lo mejor hubo varias cosas, que, no hubo favoritos, esta vez, pero, bueno, espero que les haya gustado, mi video, de mis favoritos, del 2011, se pasa muy rápido el año, espero mejorar la calidad, de los videos pronto, nada más que consiga el cargador, lo he estado buscando, como desquiciada, y, bueno, nos estamos viendo, deseo que pasen, muy feliz año nuevo, un excelente 2012, y, bueno, nos estamos viendo, de aquí a que acabe este año, se cuidan, y, y, y,